Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El central que anhela tener Boca en la Liga MX para reemplazar a Rojo. Teniendo en cuenta esto, en el Chenédice ya comenzaron a moverse, no solo para desprenderse de Rojo, sino también para traer los refuerzos que pidió el director técnico, que se encuentra arreglando su salida de Chivas. En ese contexto, es que el vuelo de Fernando Gago llegará desde México, pero podría no venir solo, ya que el defensor central que él quiere también está en la Liga MX. Se trata de Bruno Amione, saguero de 22 años, que también forma parte de la selección argentina Sub-23, caso similar al de Anselmio. Por su juventud y gran proyección, Gago ve en Amione, un defensor central firme y con muchos años de carrera por delante, por lo que Boca tiene una gran posibilidad de reventa a futuro. De esta manera, el Chenédice hará un intento por él, pero antes debe desprenderse de Marcos Rojo, asegurarse la continuidad de Aaron Anselmino hasta junio del 2025 y luego ofertarán. El valor de Bruno Amione es de 3 millones de dólares en el mercado, aunque tiene más de un año de contrato por delante, lo que podría incrementar su valor. A pesar de esto, no es un precio tan alto, el que tiene que pagar Boca por el zaguero porque entre la salida de Rojo y la venta de Anselmino al Chelsea, lo podrían pagar sin problemas. Por otro lado, Santos Laguna analiza el futuro del proyecto. Se va a Ambriz o Elizalde. Santos Laguna ha anunciado que ante la delicada situación que atraviesa el equipo en el torneo Apertura 2024, se celebrarán diversas reuniones entre el comité directivo y el comité deportivo del club para analizar la crisis de resultados y definir el futuro del equipo. La institución emitió un comunicado este martes en el que se confirma la realización de estas sesiones en un intento por encontrar soluciones a la difícil situación deportiva que ha generado preocupación tanto en la directiva como en la afición. Club Santos Laguna informa que dada la crisis de resultados por la que atraviesa el equipo, el comité directivo y el comité deportivo de la institución celebrarán distintas sesiones con el fin de analizar la situación actual y su futuro. Mencionó el club en su declaración oficial. El anuncio llega después de la derrota ante FC Juárez en la jornada 11 del torneo, donde los guerreros cayeron 0-2 en el territorio Santos Modelo, profundizando aún más los problemas del equipo. Santos Laguna actualmente ocupa el último lugar de la tabla general con solo 8 puntos y su desempeño a lo largo del torneo ha estado muy por debajo de las expectativas. La presión sobre el técnico Ignacio Ambriz ha ido en aumento debido a la falta de resultados y su continuidad al frente del equipo es uno de los puntos que seguramente se evaluarán en estas reuniones. Bajo su dirección, el equipo ha mostrado inconsistencias defensivas, falta de contundencia en el ataque y un bajón en lo anímico, factores que han llevado a los guerreros a esta complicada situación. Por último, los futbolistas más caros de Santos Laguna que pueden vender. Ante la crisis que están viviendo dentro del cuadro guerrero, te informaremos al respecto de los futbolistas más caros de Santos Laguna que pueden vender, sobre todo pensando en que los altos mandos del grupo Orlegui tienen adeudos y necesitan crear una caja para poder hacer una buena reestructura al interior. Sin duda alguna, dentro de Santos Laguna estaba esperando la venta del delantero colombiano Harold Preciado, esto antes de que diera positivo en una prueba anti-doping. Esto que hizo que desde Santos Laguna simplemente se desentendieran del futbolista. En su momento se llegó a indicar que Rayados de Monterrey podría sobrar en la mesa una cantidad de 12.5 millones de dólares. Es verdad, Harold tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta diciembre del 2024, es decir, le queda un espacio de 4 meses de vínculo, pero prácticamente lo dejarán totalmente libre. Mientras que el valor de mercado del jugador se ha desplomado de forma dramática en menos de un año. Pasó de los 7.7 millones de dólares a los 3.3 millones de dólares, de acuerdo a la web especializada Transfer Market. Es así que los futbolistas más caros de Santos Laguna que pueden vender en estos momentos, sobre todo tomando en cuenta el mercado de la Liga MX y que puede verse beneficiado por lo que se puede ver en los últimos semestres. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.